No llena de satisfacción que se haya entendido que efectivamente llegó el tiempo del ciudadano y no de... o quedó atrás el tiempo del privilegio político. Estamos llegando a la esquina del ex bar ideal y vamos a ver si están o no están los carteles. A ver, ¿están? Sorpresa. Sigue los carteles. Bueno, parece que el dueño del edificio del local es Eugenio Rotonda, el dueño del ECO. Estoy en la BTV. Rotonda. Buenas, hola. ¿Qué haces? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo vamos? ¿Cómo es el ente? ¿Vos? Ahí estuvo Rotonda. No me dio tiempo para decir que no me permiten, no me llaman, no sé, aparentemente no les interesa las noticias que hago. Con todo lo que significa eso, la complicidad de años de hacer una pauta oficial con la provincia de Buenos Aires, con los municipios, poniendo publicidades para tener ingresos y aparte estar condicionados a los mensajes. Es un terror. Para mí, la pauta es un mecanismo que contamina la libertad de expresión. Está pasando en la ciudad que es un sueño, ¿no? Todo el mundo vive feliz acá, pero desde el punto de vista de lo que es el poder, deja mucho que desear. La pauta a los medios de comunicación queda suspendida por el término de un año. A ver si la gente realmente está de acuerdo que los políticos estén en la vía pública así. Bueno, acá en Dio Señor me voy a jugar acá con el señor este. Hola, ¿qué tal? ¿Puedo hacer una pregunta? No. No. Hola, ¿qué tal? ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Eh? Está apurado. Hola, ¿qué tal? Disculpe, ¿puedo hacer una pregunta? No. Hola, ¿qué tal? ¿Puedo hacer una pregunta? No, no, gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Puedo hacer otra pregunta? Estoy apurado, no ha llegado a Jardín. Perfecto, vaya, vaya. ¿Eh? ¿Sí? No. ¿Ah, no? No, perdón, perdón, perdón. A ver si cambio la pregunta un poquito. ¿Qué te parece que siguen hasta los carteles después de otro tiempo proponiendo que lo voten? Mira, la verdad que me parece una burladez. Que saquen los carteles, dije. No tienen salidos brudos, ¿eh? Qué buena luz. Subimos bien. ¿Te imaginas lo que hay ahí? Sí. ¿Lo habías visto? Sí, ya lo había visto y lo tendrían que sacar. Porque ya ha terminado. Totalmente de acuerdo. Me parece que digo. Feo. Feo. Bueno, fíjese. Hay otra cosa más importante. Fíjese dónde está. Hay otra cosa más importante. En realidad debería tomar la obligación de sacar los carteles. No sé si es un negocio o si alguien ahí compra el espacio para poner el cartel. Pero si se quedara la selección le deberían sacar ese negocio. ¿Te parece bien que sigan estando esos carteles ahora? No, parece que no. Ya está. Y ensuciar, empapelar la ciudad, nada más. Bien. ¿Y si son pagos? Es lo mismo. Es lo mismo. Eso mismo no le da vergüenza de estar ahí? Yo calculo que sí. ¿Le debe dar vergüenza? O no. O no. O no. Debería darle. La verdad que sí. Bueno, muchas gracias por su opinión. No, por favor. Pero terminan las elecciones y siguen estando los carteles. ¿Le parece bien? No. Tienen que limpiar. Limpiar. Perfecto. Tienen que tener contemplado el gasto para colocarlos y para sacarlos. Con su opinión, ayudan. Muy bien. Gracias. Muy amable. Gracias. No había prestado atención, pero la verdad que podrían sacarlos. ¿Para que le conviene a lo que hace en la publicidad? Ah, seguramente. ¿No? Bueno, gracias. Chau. Si, pagando con fondos del Estado, nada, muy mal. Así que totalmente de acuerdo con que lo saquen. Exacto. Bueno, ojalá. Si es así. Si usted con su opinión, ayudan. Así que gracias. Bueno, por favor. Que tenga un buen tiempo. Gracias. Nos estamos los dos con la bicicleta. Tandil tiene que dejar el auto y empezar a andar en bicicleta, por favor. Más fácil, me agarro un poco de prevenido, pero es completamente innecesario. No solo por las elecciones, más allá del desperdicio y dinero, de tiempo. Te agradezco un montón. Creo que tu opinión va a ayudar y cuanto más seamos, más fácil va a hacer el saque. Muchas gracias y éxito por la bicicleta. Gracias. Que siga bien. Excelente. Gracias. Estamos haciendo una campaña para que lo saquen, porque se han pasado las elecciones. La verdad que sí. Vos sabés que veo muchas chicas andando en bicicleta. Vos ahí me llaman atentos. Y yo para el transporte, tiene que dar el transporte. Pues el transporte es muy caro, entonces uso bicicleta. Alternativas hay. Así que no hagan, crea la gente, que el transporte es un servicio esencial. No es un servicio esencial. Justamente el transporte es el servicio que más la gente puede resolverlo por su cuenta. ¿Qué te parecen los carteles esos, los políticos ahí arriba? Horrible. 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 ¿Eh? No creo que... Me parece un poco engañosa, no creo que represente lo que es. Acá no es como Chile, acá se pasa un poco arriba. Bueno, esto voy a hacer, voy a probar el hecho de ver cómo frenan los autos. La senda peatonal está subida, está como un relieve, entonces... Vamos a ver si paran, ¿ves? Paran, muy bien. Excelente. Hasta el cañón para... Muy bien. Fantástico, ¿eh? En la esquina donde yo estaba, después acá, tapando la senda peatonal, estaba totalmente infrachado. ¿Qué te parece? No ha acabado, obviamente, Marco. Me ha avanzado la numeraca de acá, desde hace rato. No es acá, yo viajo bastante y lo veo por todos lados. Estamos de acuerdo, así que te verás que por la opinión, pues vos ayuda. Dale. Gracias. El tema del estacionamiento en Tandil, ahora Pico, es lo difícil que él conseguir. Por eso yo dejo la combi afuera y vengo en bicicleta al centro. Y de esa manera lo muevo por todos lados sin problema, ¿sí? Gracias a la bici. Yo lo uso por tema de colectivo, la larga distancia y aparte lo económico. Pero te solución al problema, te da una solución. Sí, a mí sí. ¿Recomendarías para más gente? La verdad que sí. Sí, sí, sí. Eso le digo. Habiendo pasado a las elecciones y eso, o ponés otra publicidad o ponés del presidente electo ya hoy en día. Sí. El presidente electo. No, no, igual creo que no. O sea, los políticos no deben figurar en la vida pública porque son personas que trabajan para nosotros. Pero bueno, a mí no me afectan en nada, o sea. Aunque estén pagando con otros impuestos. Y sí, si están pagando con otros impuestos, sí. Ahí sí. Ahí sí. Lamentablemente, cuando ya empiezan a meterse en el bolsillo de uno, ahí me molesta. Bueno, tu opinión ayuda mínimamente, así que te agradezco un montón, tu opinión y ojalá que lo saquen pronto. Ya. Bueno, muchísimas gracias. No, otra vez regresa al boxeo, no sé, no puede ser, no puede ser, no, 4 ciclistas, 4, 4, 4, 4 ciclistas. No, pero no, así que ya está decidido el presidente y todo eso, pero ya pasaron las elecciones. Ya pasó. Con tu aporte y otros más lo queremos sacarlo. Gracias. Bueno, listo, era el último, chao y que sea todo para bien. Gracias por dejarme este espacio de hacer esta nota. Si no estuvieran ustedes políticos ahí, no hubiera hecho la nota. Así que gracias por permitirme hacer la nota, que me encanta, me hace muy bien y disfruto mucho haciéndola. Gracias. Gracias.